¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a un nuevo capítulo de The Legend of Zelda Ocarina of Time, estamos en el templo del bosque y tengo por ahí una llave que gastar, entonces lo que pasa es que no sé dónde me metí el otro día que subí a un sitio que llegué hasta una... Sí, yo creo que por aquí no vamos mal. Llegamos hasta un sitio arriba del todo después de mucho jaleo, en el cual había otra llave con puerta, y lo mismo ahora si abrimos esa puerta ya llegamos hasta un sitio interesante. Entonces, antes que ir a... ¡Ahí va! Me equivoco un poquito mi botón... Todavía todos los días cuando empiezo a jugarlo... Esas noces las puedo perdonar... Vale, vamos allá... Todavía, sí, lo de los controles no lo tengo, claro, está problemas con otros mandos y tal, con... No he conseguido que me funcionase bien el Steam Controller con el joystick del... Del emulador... Y, en fin... Subir... Todavía, como no lo estoy jugando seguido, seguido, sino que es una horita a la semana, pues... Claro que me pongo, sigo teniendo unos minutos de esto, no es nada intuitivo. Vale... Vale, no tengo que usar esto para seguir subiendo... Sí, tiento la pinta. Y ahora por aquí puede ser... Vale... Hmm... Vamos a ver... Ah, que es que tiene más de un toque el bicho... También me dicen que... Que seguramente tenga... Algún problema con los colores rojos... Porque... ¿Veis? Ahí veo que está amarillo... Eh... Navi... Ahora está blanco... Pero... Como me salen las otras hadas que tienen un tonito rosa... Me cuesta muchísimo ver ese tonito rosa como para distinguirlo... Así rápidamente... Toma ya... Este pas... Este pasillo está torcido... Anda que está... ¡Anda! ¡Anda la hostia! Para eso... Puede ser que me has ayudado mucho... La verdad es que esto mola un huevo... Este tipo de... Cosas así tan... Siempre que se juegan con el... Eje Z... Observa la sombra de los monstruos que cuelgan del techo... Bueno... De entrada observaré que hay monstruos en el techo... Pero claro, si no... Pues... ¿Qué es techo? Bueno, muy bien, ¿no? Que... Me recuerda un poco a... Alguna otra... Ah, pero aquí más... Me recuerda un poco a la habitación esta sin... Que se puede entrar desde varios sitios en Kingdom Hearts... Y cada uno es con la gravedad de un lado... Pero... ¡Ah! Los bichos que en el techo son garras... Vale, vale, vale... No lo he visto a los bichos en el techo... Ni he visto la sombra... Y me lo he comido entero... Igual que este se me despisto... Pues con la gracia he perdido unos cuantos corazones... De todas maneras, por ahí arriba no sé si podía hacer mucho más... Voy a seguir investigando otras zonas... Pues ya había otra puerta más y no tengo llave para abrirla... Entonces, por ejemplo... A lo mejor por huevos tengo que ir por allí, a ver... A ver... No, vamos a hacer lo de romperla con la espada... Que siempre es muchísimo más rápido... Vale... Es que a esto de aquí no... No se sube por ningún lado, ¿no? ¿Qué hay ahí? Ahí sí que hay como una entrada... Y... A ver... Y hay algún sitio por el que yo pueda ir... Colgándome de ahí... A ver... A ver... A ver... ¿Me importaría esto colgarme? Que no, ¿no? Que no me cuelgo... Pues a lo mejor aquellas de salida, no sé... Ah, ya estoy, vamos, que me intento salir y tiro una bomba... Bueno... Aquella tampoco... Por aquí he ido, he conseguido una llave... Que había como una lucha... Pues lo mismo es que hay que volver a subir a aquello... E intentar que no nos tiren las garras... Miren que nos avisa explícitamente... Uy, pues por aquí no es... Me voy a intentar llegar al pasillo aquel... Decía que el eje... En el eje... El giro en el eje de las zetas... Lo que es hacer un... Roll... Se... Suele considerar que crea bastante desasosiego... Entonces... Se suele utilizar en... Tanto en cine como en videojuegos para crear zonas de... De estar intranquilo... Se usa mucho en... Planos para juegos de... De miedo y cosas así... Bueno... Vamos a intentar ir al pasillo ese raro... Y a ver si luego conseguimos hacer alguna habitación... Me imagino que si te tiras abajo... Te quebra alguna salida... Para algún lado... Puedo pasar un poquito de vosotros... Yo creo... Tampoco servís de mucho... Vale... Llegamos al... Pasillo este dichoso... En el cual no sé si me están dando... Sí... Yo creo que solo un 90 grados... Girados así adecuadamente... ¿Dónde salen las manos? Bueno... Me voy a ir fijando siempre en mi sombra... Yo me tiro... Vale... Se ha quedado ahí detrás... No la puedo matar... Ah... La salida de esta habitación es que te coja la mano... Si te caes aquí abajo... No hay manera decente de salir... ¿O qué? Aquí viene la... Agarra... Vale... Voy a intentar matarla... A ver qué pasa... Vale... Lo cual me ha reportado bastante dinero... Por cierto... Vale... Ah... Mira... Hay aquí escaleras para volver a subir... Y allí hay otras escaleras... Si vienes... Ya... Ya... Ya veo que aquello es interesante... Pero no creo que me dejen en plan... Colgarme... Para cocerlo... Sí... Look... Hay un cofre de tesoro aquí... Y así será lo más importante... Pero es que necesita abrir más puertas... Para poder entrar aquí desde otro punto de vista... Vale... Pues creo que aquí no ha adelantado mucho por ahora... Me han enseñado el sitio... Pero no... No le puedo sacar provecho todavía... Habrá que buscar otra ruta por algún otro lado... Marta... Vale... Vamos allá... Sí... Esta vez había un bicharraco o algo... Cap determine... Perdón... Yo creo que me pueden contar con un trozo... Claro... ¿Qué puedo ver por aquí? Esta cosa... Yo es que antes las... Pues da igual. No puedo... No puedo colgar... Llegar hasta aquello, ¿no? Voy a intentar saltar por aquí. No me dejes saltar, de hecho. Bueno, me voy a suicidar un poco. Pues ahora sí, me voy a suicidar un poco. No llegas. Pues yo creo que aquí no hay mucho más que hacer, porque aquella puerta no llegó por ahora. Esta no se cansa de reaparecer. ¿Me has dejado algo? Ay, mira, sí, gracias. Uy, se me ha dejado algo, me ha dejado mucho. Aquella también... Tiene una de estas encima. Uy, no quería hacerla hacia este lado. No creo que sirva de mucho, ¿no? Ni siquiera llegas... Aquella es que está cerrada con barrotes. Por aquí yo creo que no hay mucho más. Vale. Ahí ponía un símbolo de viento. Pero aquí de verdad que no hay más que esto. Ey, esa es roja, ¿no? Vamos a ver si la consigo... Atrapar. Sí. Bueno. Pues mira, esta sí que la he conseguido ver. Hay que estar un poquito atento. Vale. Esa sí usa sola, entonces tampoco me hace falta. Pues nada, volveré a los bosques aquellos a ver si veo alguna otra... Ay, qué pesado son, pero... ¿Cómo puede reaparecer si solo mide una habitación para allá? Vamos a probar por esta. Vamos a probar por esta. ¿Qué teníamos por aquí? Aquello... Por esa sí llegué a subir, que es por donde llegué a las del otro lado. Las del otro lado, que lo mismo las podría abrir desde el otro lado. Al otro lado podría llegar también por este pozo. Pero aquí no... Aquí no veo nada. Bueno, me voy a tirar al pozo. Ay, qué rabia te da, qué golpes te das. Vale. Por el otro es por donde entramos la primera vez. Que la otra vez, pues sí, es un camino más largo, me imagino. Voy a ver si vamos a algo por este otro bosque. Voy a ir. Estoy cogiendo palos Que no me deja usar Porque por alguna razón Cuando eres adulto Así no muy bien explicada No puedes coger palos Aunque sean palos actuales Que no existían Antes Pero Tienes alguna razón Por la que no puedes Usar palos Ay la madre que lo parió Vamos a ver ¿Qué me quieres decir? Ah bueno Me estás apuntando a la escultura A la que no llegará ¿Qué me quieres decir ahí arriba? Que tengo que llegar ahí Ya pero ¿Desde qué lado? ¿Desde este o desde el otro? Porque desde este lado Lo veo jodido Aquí está el pozo Sí Al cofre me podría enganchar A lo mejor los cofres Son puntos de enganche En el link to the path Joder antes de luego Oh No Joder ¿Cómo se puede enganchar uno tan mal? Vamos a ver Vale Toma dos Ya Pues ahora no sé cómo moverme Para no caerme En cuanto te mueves Te caes Joder ¿Para esas mierdas Me dejas engancharme? A ver si hay un ángulo mejor Es que si me alejo mucho más Ya no me da La cuerda que tienes Ahora sí Joder Un recuperador Vale Un corazoncito Pero la mayor gracia aquí Es ver si podemos llegar Desde aquí a otro lado Bueno mira Creo que eso era Para escultura dorada ¿La puedo coger con esto? Sí Eso me podría ayudar También a conseguir Algunas en el futuro Vale ¿Esto se puede escalar o algo? No Desde aquí no podré llegar Más arriba ¿No? Bueno Muy bien Bien ¿Qué cosas me pasan? Vale Lo que me quiere decir esto Es que de esas Solo puedo llegar Desde el otro lado ¿No? Hey ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Me vas a decir Si te ha cerrado la puerta ¿O qué? No me dices nada Ahí Te colocas ahí Pero no me dices nada Ah espera Lo mismo Cuando tú te colocas Yo te tengo que apuntar Y ahora me dices ¿O qué? Los fuegos de las antorchas Se fueron Esos fantasmas Se los llevaron ¿Ya? Pero yo tengo algún fuego A mí me han dado un fuego No No He sido una prueba muy tonta Esto se puede Encender a lo bruto Es decir Yo ahora hago Fuego de Dean Kamehameha Muy bien Dale ahí No Estos no se encienden así Que era lo lógico Pero nunca está mal probar No Voy a poner las nueces ¿Qué? A lo mejor hay que tocar Alguna canción En algún lado O algo ¿Por qué? Es que ya no le veo Más vueltas a esto En esta de aquí Había un símbolo Voy a ver si ese símbolo Corresponde a algo Que yo sepa Ahí también hay una escultura A ver Oh Pues era una escultura dorada Avanzar no avanzaré Bueno Más allá del pasillo aquel Pues no consigo otra llave Pero Escultura es esto Me acaba de atravesar ¿No? Vale Bueno Yo no sé para qué Bueno Quiero ¿Quieres? Ahora ya Ese es el símbolo de arriba A ver Déjame verlo Por favor Ese símbolo de arriba No tiene símbolo realmente Yo puedo probar A tocar cualquier cosa Pero vamos Yo pruebo Mira No tengo nada que hacer aquí Pues yo cojo Me pongo La ocarina Y decimos Venga Minueto del bosque A Arriba Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ya no sé si es Izquierda No Pero vamos No se me ha puesto en plan Te toca tocar aquí O sea que creo que no va a ser A Arriba Izquierda Derecha Izquierda Derecha ¿Quieres? No se me ha puesto en plan ¿Ven los bosqueos perdidos? No Vale Esa solo me sirve para telestransportar Voy a probar la de Saria A ver si me da algún consejo Abajo, derecha, izquierda Link, soy Saria ¿Puedes escucharme? Bien, estás a salvo Sabía que volverías a oírte Estoy en el templo del bosque Los espíritus del bosque están pidiendo ayuda Así que, vale Bueno, no me serví de mucho esto Vale Yo estoy hasta las pelotas de matarte De nada, no conseguiré abrir la puerta Si es que me he recorrido todo Voy a probar fuera Hay una cuestión de por qué voy a probar fuera Y es por el Link to the Pass El del bosque en el Link to the Pass Tenía varias entradas Tenía Al final Tenías que salirte de donde estabas Y seguir mirando por el mapa Y no era todo tan Sencillo Lo que pasa es que me tengo que volver a cargar estos logos Pero enfócame a este, claro Vale Pues ahora nos centramos en este link Vale Ahora tú No estoy viendo nada Pero no creo Vale, perfecto Vale Yo aquí No sé si podría Bueno, estas enredaderas que están aquí las puedo usar Sí, pues esto lo he hecho Ahí arriba hay una escultura A lo mejor es solo para conseguir una escultura dorada ¿Qué va? Pues dedicaremos el capítulo a conseguir las esculturas del templo Yo creo Sí, es escultura Gracias Ahora, a ver No llego Pero ahí Ah, mira Ahí sí que ha acertado Vale Aquí había otra llave Vale Pues ahora puedo abrir la puerta del pasillo torcido ¿Me podría matar? Pues reaparecería para que no hay cerca Bueno Pues nada No me mata A ver si alguno de estos bichos que por el camino me dan un corazoncito o algo Porque va Gracias Bueno, pues ya solo nos queda recorrer por decimoquinta vez todo el lío De subir las cajas y tal, tal, tal Hasta que el pasillo Que es por esta, por cierto Ah, no me podía haber matado Porque si me hubiera matado me hubiera salto a helada Me hubiera perdido helada Me siento mejor así No sé si habría algo más que hacer por fuera Desde luego No parece que haya varias entradas aquí Como en el que yo decía Del link to the pass Pero bueno Al menos me ha servido para ver que Bueno No sé si aquello se ha contado como parte del templo La parte de fuera La verdad es que ya Forma parte de lo que ya he llegado a subir ¿No? Con el gancho para entrar Entonces a lo mejor Si que forma parte de nosotros Un par de estas calaveras Que por cierto No las confundáis con los poes Que es lo del cementerio Porque no son poes Se llaman Blue bubbles O algo así No sé si arriesgarme Pues no me ha dado mal Bueno vamos a ver Si no nos coge la mano Al menos tenemos una llave Pero yo creo que si pasa Que haya pantalla rápido No tengo por qué preocuparme Aquí debajo ya no tiene sitio Bueno hemos avanzado ¿Esto qué es? ¿Me pone atacar? No sé qué es Bueno Vamos a suponer que no son nada Estas ventanas Oh Pero aquí sí que hay un Es como Ah Vale Solo me ha querido engañar un poco Es como una casa de fantasmas ¿No? Ya Ya ¿Y qué me quieres decir con eso? Esta Esta es la misma antorcha Que vimos a la entrada del templo ¿Verdad? Vale Pero aquí lo mismo Ya hay una de las luchas Con esos bichos Para conseguir su llama ¿O qué? Pues tiene toda la pinta ¿No? Una llave o algo Y Hostia Espérate Vale Ya te tengo Ya te ¿Por qué este señor vuela? ¿Por qué me ha quitado Dos corazones de una hostia? No es mal que tengo helada Vale Lo que pasa es que me dejas justo al lado ¿Vale? Me revives pero vamos Vale No 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 Hostia Ya me ha vuelto a enfoscar No Ya Estamos los dos jugando a rotar alrededor ¿No? Sabes que aquí tú tienes las de ganar Ah Claro es que Tú puedes andar por ahí encima No entiendo por qué Yo no Vamos No lo he intentado Pero no parece buena idea A la siguiente que me intente atacar Le ataco Con Vale Me ataco con Voltereta Si no se me va muy lejos No Le he dado una Vaya No va a ser eso suficiente Este Tiene que entrar más Joder No 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 te consigo yo pillar Tomar por culo Si tardo no nos haciéndolo a lo bruto Ah y ahora si me pones el trozo de Suelo Ya Bueno Tiene pinta de que hay más bichos Ah Ah vale Bien Vale Vale Ahora tengo dos Que no se te daba bien uno Pues toma dos ¿Qué me dices Navi de ellos? A deteneros hacia ti Mira sus movimientos con mucho cuidado Atácalo cuando baje la guardia Vale Es que creo que es más o menos Lo que estoy intentando hacer Con más o menos Manga Ah Me lo he comido enterita No me puede quedar ya mucho A este gilipollas Acabar por culo uno Aunque no se han ido sus restos Ya veremos que hay con eso Vale Ya te tengo Ya te tengo enfoscado Bueno ¿Qué? ¿Atacas o no? Oh Me lo he comido entero Oh Me ha pillado Hostia Espera Tengo leche y esas cosas Que esto ya no se va a curar solo Y no me apetece volver hasta aquí Que he recorrido ya ese pasillo Muchas veces A la bebe Esa leche Que nada más que tiene Siete años Esa leche Le he visto que me ha trabado A la vez O algo Porque amo Y he visto que se ha rehecho Con esto de atacar Ataco mucho mejor Que con los espadacitos normales Ahora Por fin Son los dos a la vez Vale Ahí que me das una llave Bueno Es un grandecito esto Abrir Tiene música ya de cosas importantes No me voy a poner una llave Como atravieso El arco El arco Vale Bueno pues Ah mira Te lo ponen aquí En el mapa De este Así que no sé Por qué están unidas Vale Y tengo 30 flechecitas Ahora mismo Voy a acabar un poquito Esta sala Hay dos puertas Y por cuál he entrado Y por cuál me voy Normalmente en el mapa Me ponían las flechas De por cuál había entrado Pero ahora no estoy seguro Bueno Sea como sea Eso ya será para el próximo día Seguiremos con Zelda Ocarina of Time En Mind the Game Nos vemos Hasta pronto Lo bonito que es moverse Por un mundo 3D Que es la gran novedad Se ha pegado con la Pared Ay Ah pero pasa por un agujerito Muy bien Hostia Que también hay soldados Escondidos bajo la hierba Qué mala follia Eh eh eh